¡Gracias! ¡Gracias! Que respondes Aún siempre Juntos Dame esta noche Tu mano No quiero pasar un día Sin ti Quiero que esté En tus brazos ¿Dónde voy a llegar Mis días sonfíos? Quisieras Casarte Conmigo Hey Hey Mira Somos uno solo Y no sé Dividir Mi vida ¿Qué opinas? Si a partir de hoy Sube tu almohada Al dormir Deja que me ponga De rodillas Para ti Dime Que respondes Aún siempre Juntos Dame esta noche Dime esta noche Tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos ¿Dónde voy a llegar ¿Dónde voy a llegar mis días hasta el fin? Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Y mira Mira Hoy en cielo entera Que Para ti Promete Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo Bella está Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle cuándo Esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe Yo siempre supe Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte Te amaría Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Te acercar Te acercar Te acercar Te acercar Te acercar Te acercar Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más